Les cuento que mi celular se rompió y estoy grabando con mi celular roto, tengo la mitad de la pantalla en negro, con unas líneas de colores muy bonitas. Bueno, yo grabo y edito todos mis videos con este celular, que está todo choto, o sea, que hace años que lo tengo y bueno, la pantalla no da más. Se me cayó el otro día y se me hizo mierda la pantalla, tengo que comprarme uno nuevo. Bueno, mientras tanto, nada, yo voy a intentar grabar esto. Les cuento, les cuento. Ustedes ven mi cabello largo, precioso. Bueno, el día de hoy, el Día del Amigo, en mi ciudad se está haciendo una campaña en Caritas, los de Pelucas de Esperanza, no sé si lo conocen. Es una campaña de gente que lo que hace es cortar el pelo para donarlo con el fin de hacer pelucas para chicas que tienen daños motrices, que tienen cáncer, que necesitan usar pelucas para cubrir su calvicie. Voy a ir con mi mejor amiga a Caritas a donar nuestro pelo. ¡Acompáñanos! Alguien que tenga tanto amor para dar, que se convierta exactamente en tu otra mitad, que siempre encuentre el bien en el mal. Ando en cuarentena, sin una cuarentona. Ahí no me la pega. Ahí no me la pega. Ahí no me la pega. Quiero rescatar. En la nuca, en la nuca, dale cortito la mano porque por mañana estoy de forma en la pelupeña y me voy a rapar acá abajo. Me voy a cortar, quiero, o sea, me voy a cortar aquí por acá, así, digamos, ya va a ser un rapado donde grave la nuca, así que me lo puedo cortar mejor, así que me lo puedo cortar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ¿cómo me quedas? Le quedo hermoso. Es como si tuviera cámara frontal, re que me estoy filmando con la otra cámara. Me estoy viendo en un receso de un video acá porque no tengo cámara frontal. Me quedó re bueno. Sí, sí. Sí, me gustó. Yo soy muy, muy indecisa, así que bueno, ese día como podrán ver, a mí me había encantado cómo me quedaba, pero para el otro día ya no me gustaba, así que fui a la peluquería y ya ganaba los resultados. Adiós, nos vemos, muchas gracias. Gracias. ¿Está muy bueno? Acá vamos a donar el pelo. Acá está mi amiga. Salud. Con mi mejor amiga. Ella donó mechitas. Yo, bueno, yo doné todo, pero ella donó mechitas. Que les saqué fotos, las van a ver acá. ¿Qué se siente donar pelo? Es una experiencia hermosa, haciendo que no lo sea un rato dramático, y háganlo si pueden, porque muchas personas necesitan más pelucas. Es verdad, es verdad, con el fin de hacer pelucas para niñas y chicas que lo necesitan. Es una linda acción donar el pelo, y más si tenés pensado cortártelo, yo creo que lo mejor es donarlo. Para caridad, está buenísimo porque hacen pelucas para niñas y chicas que necesitan por cáncer o distintos tipos de enfermedades que pierden el pelo. Y nada. Y bueno, tenemos que buscar más pelo. Nada, chao. Me olvidé el pelo, les cuento lo que me pasó. Me olvidé el pelo, la mochila. Yo tenía unos mechones de pelo que me había cortado de mis 15, cuando tenía el pelo largo me lo corté acá. Y los tenía guardados, y nada, y me los olvidé, así que vamos a ir a mi casa, y vamos a buscar el pelo que me olvidé, y vamos a volver. Vamos a volver de nuevo acá, a dejar el pelo y ahora sí, y listo, y termina nuestra acción. Te voy a cobrar la nasta, no mentiras. Les cuento de que fui a la peluquería y me corté cortito, me rapeé atrás. Quiero que vean esto. O sea, ¿ustedes ven eso? Me rapeé atrás y me corté cortito. Y es súper cómodo y estoy fascinada y me encanta cómo me queda. Así que nada, este es mi cambio de look extremo. Yo pensaba cortármelo así cortito, pero mucho más adelante. O sea, yo pensaba cortármelo así creo que, no sé, el año que viene, como mucho más adelante. Pero bueno, o sea, surgió esto de ganar el pelo, y yo dije, bueno, es mi oportunidad, había que donar el pelo. Y bueno, me cortó recto, y nada, y bueno, arre. Y bueno, no me gustó cómo me quedó recto, y me lo saqué tú en la peluquería, y bueno, me quedó así. Y bueno, y me quedó cortito, y me re gusta. Así que nada, los próximos videos van a ser con este lookete, con este look, este cambio de look tremendo. Que nada, me encantó, es súper cómodo. Así que nada, para las chicas que tienen pensado cortarse el pelo, por favor, donenlo. No se lo guarden, no se lo dejen al peluquero para que lo venda. No, donenlo, donenlo, ¿ok? Que es súper importante donar el pelo. Y nada, y si se animan a hacerse este corte que tengo yo ahora, está espectacular. Tipo, me encanta este corte, es súper cómodo. Me baño en menos de cinco minutos, es una gotita de shampoo y una gotita de crema enjuague, de acondicionador, y nada más. Es una cosa de locos, es súper cómodo, súper rápido. No estoy dos horas con el secador de pelo secándomelo en invierno, porque les cuento que acá estamos en invierno. Y o sea, es increíble, o sea, ni siquiera me lo saqué con el secador, me lo saqué con la toalla así un poco, y me queda un toque húmedo, pero se me seca rapidísimo. Y súper cómodo, está espectacular. La verdad que estoy fascinada, estoy fascinada con este corte. Así que, nada, quería mostrarles mi resultado final de lo que fue el cambio de look de haber donado mi pelo. Nos vemos en el próximo video. Dale me gusta si te gustó este video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!